remix e ando dj lore bombas yo no quiero acordarme de ella, yo la quiero empezar a vivir no quiero dolores de cabeza, que me haga otra vez repetir sensaciones más lindas en mi vida, por lo cual me trae yo de ti aunque todo por ti yo daría, pero tu la pusiste sufrir recuerdo tu pelo, ni nada, pienso en los recuerdos que dame, 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 esos besitos, dame, 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 dame y y y y y y Ella quiere que le dé candela, ella quiere que le dé candela, y yo candela le daré. Pasito para adelante, para adelante, pasito para atrás, para Trump. Pasito para adelante, para adelante.